Hola, el día de hoy les traigo una receta que es típica de mi país, se llama Inéditos con Corn Beats y les voy a enseñar a mi manera, como yo lo preparo, los invito para que me sigan. Los ingredientes que vamos a estar utilizando es una lata de corn beats, la de su preferencia o la de, pues la que venden en su país. Tengo seis aceitunas picadas por la mitad, salsa de tomate, la de su preferencia, medio sazón, amarillos o plátanos amarillos. Estos los piqué, los puede conseguir frescos o ya así congelados y picados. Yo tengo aquí de estos congelados tres lascas, tres lascas de amarillos picaditas y una cucharada de sofrito. Voy a abrir la lata de corn beats y la voy a poner en un plato antes de echarla al sartén o a la olla. Con cuidado que no se corten porque es la lata. Cortan. Utilizando un tenedor. Y yo antes de pasarla a cocinar, la rompo. Ok, ahora la paso hacia el lado. Y comienzo a mezclar los ingredientes. Y comienzo a fuego medio alto. Hecho una cucharada de sofrito. Voy a echar dos porque esto es una cucharadita. Esta es la salsa de tomate. Voy a echar media taza. Lo que pasa es que ya la había guardado aquí. Media taza. Y medio sobrecito de sazón. No utilizo el sobre completo porque entonces me va a quedar muy roja. Añado las aceitunas. No le voy a añadir nada de cubitos ni de sal porque la con beef ya es salada. Si a usted le gusta la cebolla, le puede añadir cebolla, pimientos. Pero yo solamente le voy a añadir los amarillos. Los amarillos yo los añado antes para que se vayan cocinando. Y estos están previamente cocidos porque son de congelados. Para que se vayan calentando, los voy a echar antes. Y añado la con beef. A mí me gusta añadirle el amarillo a la con beef. Pero puede añadirle papitas, papitas ya fritas, las que se usan para freír. O papas, una papa normal. A mí me gusta ese saborcito dulce que les da el amarillo. Ahora esperamos que se cocine como unos 15 minutos. Mientras comenzamos a hacer los guineos. Tapamos y los dejamos cocinándose. A los guineos le pico esta parte y los parto por la... Le abro así como la cáscara por la mitad para que cuando estén hirviendo se hagan más fácil y no me manchen. Una vez ya estén lavados, ya los voy a lavar previamente. Solo voy a estar zancochando esta cantidad de guineos. O hirviendo. Porque somos poquitos en mi casa. Pero si ustedes tienen más, utiliza más guineos. Esta parte la desecho. En agua hirviendo, añadimos sal al gusto. Y comenzamos a cocinar los guineos. Yo voy a cocinar 5 guineos. Pero si ustedes son más, pueden echar más guineos. La comida también puedes utilizarla con arroz blanco. Dejamos los guineos cocinarse hasta que estén blanditos. Y ya tú veas que la cáscara está como saliéndose solita. Se está abriendo. Vamos a esperar de unos 15 a 20 minutos. Ya la comida está ready. Está lista. Esto está en menos de 15 minutos y esto está cocido. Apagamos el fuego y esperamos que los guineos se cocinen. Ya los guineos están cocidos. Una vez estén hecho ya, los vas a sacar de la cáscara. Viste que es fácil sale. Y no tienes que poner que apelar con la cáscara anterior. Y ya está. Por eso me gusta cocinarlo con la cáscara. Por eso me gusta cocinarlo con la cáscara. Puedes dejar los guineos así o echarle un poquito de aceite de oliva y sal. Yo les voy a echar un poquito de aceite de oliva. Para que no estén tan secos, les voy a echar al gusto un poquito así a bañarlos un poquito de aceite de oliva. Y aquí también guineos ya hechos. Servimos nuestro plato. Déjenme aguantar esto. Vamos a probar cómo quedó esto. Está muy rico. Gracias por ver este video. Comparte esta receta que te gustó y dame like.